En el año 2013, como a fecha de noviembre, fui y andaba buscando ahí unos elementos, ahí fui como, encontré al primer integrante, que es César, con la segunda voz y armonía. Ya después de ahí surge buscar un tubero, que es Omar, quien se encuentra ahorita, que ya son los play del rancho, y así es como surgimos los tres, formar parte de este equipo y seguir para adelante. Y esta se va hasta el cielo, en memoria de mi compa Ariel Camacho. Bien, me acuerdo que antes de subirme al carro, me dio la mano, me sonrió y se fue el chaparro. Se agarró el pelo y puso su gorra de lado, dijo que es un gusto y ahí nos estamos mirando. Pero en la última se la perdió, ayer tuve una visión, de un hombre con su guitarra, y era como se le extraña. Quiero que me canten todos mis amigos, que hasta el cielo se escuchen esos corridos. Si les fallé, les pido una enorme disculpa, cometí errores, no se me escapó ninguna. Cuiden mucho a mi querida y mi familia, sin avisar se me desvaneció la vida. Agradezco por la colaboración, la música mi ambición, ranchero se me notaba. Desde acá les anda cantando a hielón, con el compás de mi voz, la gente se enamoraba, fue el inicio de su fama. Veintidós años y esto apenas empezaba, un mensajito para saber cómo andaba. Si me arrepiento de no haberlo frecuentado, tuve la chance y ni para darle su abrazo. Tigre y cenizo, compañeros de trabajo, a quien el alma lleva a los bebes del rancho. Un día descalzo caminé, mi futuro programé, ya ni yo me lo esperaba. Tengo a Mochila el rancho donde me crié, las tierras que un día pisé. Esas calles en rodadas, comen las cosas con calma. Pa' mis compadres y músicos de la bola, si amas lo que haces y te gusta nunca cobras. Perseguí el sueño, lo tomé y hoy se me escapa, para lograrlo un buen rato aguanté la vara. El sentimiento que le daba a mis canciones, que me recuerden en uno de los mejores. Algún día nos tenemos que reencontrar, dame la velocidad, tal vez esa fue la falla. Pero si acaso no los vuelvo a mirar, una nota musical, que se quede en sus memorias. Como en la vida todo es gloria. A mi colecho en un juguete dorado, en las cachas se quedó el karma a grabar. Así como también me grabé la piel, cosas importantes en mi cuello de él. Que me enfoque en el corrido del mentado. Ahora que soy muy mentado, me gusta el interesado, que cambios tiene la vida. Mientras la moneda gira, le va a jugar para arriba, la sorpresa no se avisa, para recordar a él.